¿Qué opinas de la actividad? Me parece una actividad muy interesante. Ya yo hice el curso en company de GTD y pues está muy alineado con esta parte del pomodoro porque ahora, después de vivir listo del GTD, sabemos cómo podemos rendir muchísimo más el tiempo y tener más espacio para hacer otro tipo de actividades. ¿Cuáles son las técnicas que vas a aplicar a partir de hoy? La técnica del pomodoro. Porque ya la GTD la hemos visto, la estamos aplicando. Ahora vamos a aplicar la técnica del pomodoro, aunque sea un pomodoro al día. ¿Nombre y apellido? Ya sabe el nieto.